Romper esquemas y barreras idiomáticas es el objetivo musical de Virginia Echeverry, una caleña apasionada del rock y la combinación de acústica y voz, quien desde los 8 años vislumbró un futuro en la música. Yo vengo cantando desde chiquita, desde los 8 años, pero ahora sí ya estoy como tomando en serio esta parte de la música y trabajando fuerte para sacar música para todos ustedes. Hoy ella difunde su propuesta, una versión del cover The Edge of Glory, donde le dará un aire más rockero a esta pieza armónica, versión que ha sido aceptada de manera positiva por sus fans, quienes se han volcado a las redes como una revolución musical. Bueno, pues siempre me ha gustado muchísimo Lady Gaga, además de que me gusta mucho el rock, entonces me fui con mi productor Julio Ramírez a All Music Studios, al estudio de grabación, y ahí decidimos entonces empezar la canción, como todas las que hemos visto en internet, así piano y voz, y ya después llegar con una banda poderosa a mostrar un poquito del lado del rock. Virginia prepara su nueva producción, una recopilación pop rock de emociones que mueven al mundo y que prometen ser muestra flaciente de su talento y energía interpretativa. Un saludo muy grande a todos los televidentes de Web Noticias, mi nombre es Virginia Echeverry y quiero regalarles un pedacito de la canción que grabé. I'm on the edge of glory And I'm hanging on a moment of truth I'm on the edge of glory I'm on the edge with you I'm on the edge of glory 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 I'm on the edge of glory